Rico, con ustedes, Dragón y Carretillero Y esto sale como M ¡Ay, chavalito! 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 ¡Qué pueblo! ¡Qué lindo talle! ¡Ay, chavalito! ¡Qué lindo talle! ¡Y quiero ver! ¡Y quiero ver! ¡Dónde están las mujeres del águila valle! Yo, yo, este pueblo, este pueblo, este pueblo, aquí están de feria, este pueblo, aquí están de feria Águila valle, aquí la valle, aquí la valle, todo es una histeria Un enano, un enano, un enano se compró un montero Mitsubishi Lo devolvió al otro día porque no pudo su bici A mi papá, a mi papá, a mi papá le le dé la buena artística ¿Y qué le pasó a su mamá? ¿Saben qué le le dé a mi mamá? ¿Qué? ¿Saben qué le le dé a mi mamá? A mi papá, 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 a mi papá le metieron un machetazo en la nariz ¿Eh? ¿Quedó respirando por la herida? A mi papá, 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 a mi papá le metieron un machetazo en la nariz ¿Eh? ¿Quedó respirando por la herida? ¡Ayer yo fui al doctor! ¡Ayer yo fui al doctor! ¡Ayer yo fui al doctor! Y él me dijo, y él me dijo, usted, 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 usted es el calculador precoz ¿Y saben qué? ¿Y saben qué? Ahí mismo me dijo A un pastuzo, a un pastuzo, a un pastuzo se le estaba quemando la casa, cisas A un pastuzo se le estaba quemando la casa Y el hermano, era tantacaño, 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 que le hizo una llamada perotida a los bomberos Mi papá y mi mamá, mi papá y mi mamá estaban haciendo el amor debajo de una bolqueta Mi papá y mi mamá hacían el amor debajo de una bolqueta Mi mamá se hizo abajo, mi papá se hizo arriba Y empezó mi mamá Ay, papito, bro, estrellas, bro, estrellas Bro, estrellas, papacito, bro, estrellas Papacito, bro, estrellas Mi papá se volvió, mi papá se volvió y dijo, ay, fue puta, le dio una bolqueta Mi hermana, mi hermana es caca, mi hermana es caca, o sea, tartamuda Fue donde el doctor y el doctor le dijo, señorita, usted tiene cistitis Mi prima, mi hermana, ella a la cara le dijo ¿Si? 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 ¿ницы? ¿Y eso? ¿Qué? 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 Insurance? ¿Cómo es que? ¿Qué? 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 ¿idiás? Dicen ¿Cuándo usted orina así como está hablando? Ayer, ayer estaba haciendo el amor con mi novia, ayer estaba haciendo el amor con mi novia Y ella me dice, sos un monstruo, sos un monstruo papacito, sos un monstruo Ay papi, eres un monstruo, papi eres un monstruo Y yo le dije, y yo le dije, pues fijaos, sos muy bonita, mamita Una oveja, una oveja, una oveja estaba buscando un rebaño Una oveja estaba buscando un rebaño, porque tenía una retagada Una gallina, una gallina, le dijo otra gallina